Si miramos las tapas de los diarios de hoy, nos vamos a dar cuenta que es unánime la repercusión que ha tenido el discurso del Presidente de la Nación. No es para nada extraño esto, porque muchos le adjudican el hecho de ser un discurso de primer momento, discurso que hoy un colega en el diario Clarín pone un discurso fundacional. Y uno dice, tantas veces hemos visto etapas fundacionales, que esto a los periodistas algo más veteranos nos da como un poquito de escozor. Sobre todo cuando el Presidente dice, es ahora o nunca. Bueno, nunca, nunca no es nunca, siempre hay posibilidad de encontrar una vuelta de tuerca. Porque el riesgo de decir que es ahora o nunca, es que si no es ahora, él nunca te lleve a un abismo. Y yo recordaría, por ejemplo, aquel famoso plan de José Luis Machinea cuando comenzó el programa, el gobierno de Fernando de la Rúa. Gran tropiezo. Lo que inmediatamente ocurrió cuando salió ese discurso fundacional en materia económica, fue que todo el crecimiento que venía dándose, esa recuperación que se notaba con el cambio de gobierno, bueno, quedó inhibida precisamente por las medidas que tomó aquel gobierno radical y que fue en todo caso el principio del fin, el gobierno de la alianza, que luego vino con los sucesivos deterioros a través de los dos años y algo que Fernando de la Rúa fue presidente. Diríamos que esto no parece ser lo mismo, pero para nada a mí me gusta compararlo con cuestiones anteriores. Y sobre todo cuando el gobierno de Mauricio Macri ha tenido en todo caso el cuidado de hacer cosas distintas a las que se hicieron en otro momento. Por ejemplo, ayer el presidente hizo un gran anuncio, como nosotros lo habíamos anticipado, que tiene que ver más que nada con la cuestión de la filosofía. Habló de bajar la inflación, de generar empleo, de aumentar la inversión, de achicar la burocracia, de enfrentar la corrupción, buscando consensos básicos. Y esos consensos básicos lo ha hecho de un modo bastante interesante e inédito de no plasmarlo en un proyecto de ley que Manu Militari se planta en el Congreso y se tiene que aprobar sí o sí como una cuestión de Estado, como una cuestión verdaderamente terminal. Se van a hacer previamente a los borradores que se lleven ahora a esta mesa de discusión, todos los arreglos que sean necesarios para llegar al Congreso con el proyecto precocido. Y allí sí darle los últimos toques. Porque no nos olvidemos que en el Congreso están los representantes de los gobernadores, que es la otra pata que necesita el Gobierno Nacional para consensuar todo esto. Porque la idea es unificar el hecho de poner en la cabeza de todos los gobernantes la necesidad de bajar el gasto. Nación, provincias y obviamente los gobernadores hacia los municipios. Así que es bastante interesante esto, pero como nosotros estamos curtidos después de tantos planes, no podemos decir otra vez sopa. La verdad que lo que el Presidente ha presentado ayer es realmente muy ambicioso, pero necesita ese consenso mínimo que el Gobierno parece que está decidido a buscar. Lo que yo creo que van a tener un poquito de cuidado para no hacer estas cosas que pueden parecer saltos al vacío. Por ejemplo, el tema del cobro de impuestos a la renta financiera, a mí me parece un despropósito, sobre todo en momentos en que es necesario que los inversores acudan al país. ¿Y por qué digo, y por qué uso la palabra despropósito? Porque finalmente si se graban los plazos fijos, aunque sea con un tope, eso va a ser trasladado al costo del crédito inevitablemente. Y lo mismo va a ocurrir cuando aquellos que se sientan vulnerados por la cuestión impositiva, y sobre todo si es en términos nominales, salten al dólar naturalmente para cubrirse. Entonces, digo, con un poquito de cuidado, quizás la cosa no va a ser tan grave, pero lo ideal sería escuchar a todos los sectores. Esto de imponer tasas sobre renta, más allá de que a mí desde lo estrictamente financiero, desde el punto de vista del inversor, no me guste demasiado, está provocando en todo caso aquel fenómeno machinea de inhibir la inversión. Y así en un montón de cosas que van a tener que tener cuidado en el diálogo previo, como para que finalmente la cosa salga del modo más equilibrado posible. Hoy va a presentar el Ministro Dujovne, hasta ahora es toda una gran incógnita, sobre todo en materia tributaria, y poco se puede opinar más allá de lo que sale a través de los diarios. Pero la verdad que es interesante el planteo, para nada creo que es una cuestión fundacional, me parece muy bueno que se charla en mesas previas y que llegue al Congreso y que después el gobierno y la oposición, la más seria, la más consciente en todo caso, le dé posibilidad de avanzar. Es un modo bastante interesante y diferente de buscar el consenso que se necesita para salir de los atolladeros que tiene la Argentina. Ayer se conoció el proyecto de blanqueo laboral y ya los abogados de los sindicatos y de las empresas están aportando cosas. Veremos hasta dónde se llega. Cuando el Ministro Triaca lo tenga más o menos armado, entonces en unos 15 días dicen, probablemente vaya al Congreso. Y así con cada una de las cosas. Creo que en principio uno no debería asustarse, porque hay cosas que se van a caer. Por ejemplo, se habla de un impuesto a la compra-venta de inmuebles. Pero hay una gran nebulosa. ¿Sobre qué? Sobre la diferencia. Se habla de habitualidad. ¿Qué es habitual? ¿Comprar y vender en un año 8 veces? ¿Dos veces? ¿Una vez? Bueno, un montón de dudas que verdaderamente van a ser aclaradas, pero es bueno saber que no todo lo que se presenta en primera instancia va a ser lo que finalmente tenga definición en el Congreso Nacional. Y una más, una más que tiene que ver con el tema de la renta financiera. A mí la verdad que no me gusta como principio, pero me gusta menos que este gobierno utilice ese artificio para hacer simple demagogia populista. porque la verdad que esto lo venían pidiendo los populistas desde hace mucho tiempo. Y ahora este gobierno les entrega, le pone la cabeza en la boca del león simplemente para que no se lo castigue demasiado. Honestamente creo que no es un buen impuesto y honestamente creo también que hay gente inteligente que en todo caso lo va a poder rectificar. Bueno, con todo esto dicho, vamos a tener hoy una jornada bien intensa, sobre todo mirando o esperando las definiciones del Ministro Dujovne y la letra chica en ese tema.